¡Suscríbete al canal! Para aprender a un peligroso carterista, conocido como la Araña Pierre. Esta cantina es el lugar favorito de la Araña Pierre. Creo que lo podré atrapar si llevo dinero para mostrarle. Sargento Dodo, ¿cuánto dinero tiene? No tengo nada de dinero, inspector. ¿Qué no tienes? Bien, ¿cómo le llamas a esto? Pero, inspector, ¿no puede usted tomar ese dinero? No, solo me prestarás mil francos. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? Sí, confío en usted, pero le tengo que decir algo acerca de estos pesos, señor inspector. ¿Pesos no francos? Está bien. Una copa de su mejor champaña y, por favor, dése prisa. ¿Cómo ve? Tengo dinero para pagarle. Oui, monsieur. Siempre le pido de lo mejor porque tengo mucho dinero. Mi billetera está llena de dinero. Dése prisa. ¿Qué es la demora? Una persona como yo no tiene su tiempo. Vaya. Otro minuto más y no le doy propina. Págueme ahora. Son cinco francos, caballero. ¿Qué ocurre? Sí, me ha robado. Ah, justo lo que pensé. Un fanfarrón. ¿Qué fue lo que ocurrió, inspector? Me ha robado la cartera. Oh, ese sucio y perverso carterista. Dodo, préstame otros mil francos para seguir buscando. Pero, señor inspector, no debería estar tomando este dinero porque... Es una orden, sargento. Gánelos. Pero es que este dinero no es... Ven, discotear, por favor. Señor, ahora sincroniza tu reloj rápido. Sí. ¿Qué te ha pasado? ¿No quieres sincronizarse el reloj? Qué torpe eres. Tienes que sincronizarlo con mi reloj. ¿Y ahora qué le pasa, inspector? Se robaron mi reloj. Mi placa, mi billetera, mi peine, mi libreta de direcciones, mi pluma fuente, la fotografía de mi novia. No buscamos un carterista, buscamos una aspiradora. Vimos a la araña corriendo hacia un callejón y fuimos tras él. Tendré que usar con ellos mi telaraña especial. ¡Adiós, polizonte! Sargento, indague quien causó esta debacle. ¿Trijoles saltarines? Oiga, inspector, mire la Torre Eiffel. Esto es tremendo. No me llevó mucho seguirle la pista a la araña. Esta araña insolente estaba acabando con mi paciencia. Ay, no te atreverías. Por supuesto. Navidanto, llame a una ambulancia. Yo a él no lo entiendo. ¿Por qué si pide una ambulancia, cambia y toma el metro? ¡Criminal! Te mostraré que no puedes infringir la ley. Toma nota de eso, dono. Estoy infringiendo la ley de gravedad. Muy bien, araña. Ahora voy a ir por ti. ¿Te previne? Es tu última oportunidad. ¡Cérame! 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 ¡Qué mente tan perversa! ¿Qué? ¿Ha regresado por más? Así es la profesión de nosotros los policías. Tiene sus altas y sus bajas. Ya me está cansando, señor araña. ¿Será mejor que se rinda o se lo voy a arrojar a usted? ¿Ese polizonte me lo va a arrojar a mí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Escucha, inspector! ¡El araña ya tiene suficiente DDT! Después que las rejas de acero se cerraron tras la araña Abier... ...se cerraron tras de mí también. Ese tonto del sargento Totó me prestó su dinero de juguete... ...y me sentenciaron por circular billetes falsos. Pero cuando salga de esquina voy a ir recto Recto a la casa del sargento Dodó a darle una paliza